Israel, Shalom Israel, asociación entre las naciones que partimos desde el corazón de Israel en Tel Aviv hacia Grecia, Italia, España, Alemania y demás países de Europa, Estados Unidos. Centro y Suramérica, somos una gran familia que tenemos la firme decisión de presentar la realidad de Israel. Ya que su nombre es vituperado por grupos de personas, por naciones, por presidentes y por personas que, sin tener ningún temor a nuestro Elohim, como también por la mala prensa internacional, que por otros intereses cambian la verdad de los hechos del Medio Oriente. Y lo que le ocurre a Israel es que parece ser que a nadie le importa el descrédito y las falsas informaciones que se dan en contra de Israel. Sabemos que eso va calando en muchas personas, que luego manifiestan un odio contra los judíos, haciendo manifestaciones en muchas ciudades con pancartas, protestas y mostrando un odio irracional contra esta nación. Por esto, nosotros como asociación, con valor firme y determinación, con voz fuerte, proclamamos el amor y nuestro apoyo por Israel. Denunciamos las injusticias que constantemente hacen contra nuestro pueblo. Nos duele en gran manera ver el nombre de Israel pisoteado y vituperado por cualquiera. Queremos aprovechar para hacer una aclaración que, como asociación internacional, no nos pronunciamos en cuanto a religión. En otras palabras, es un asunto de amor, de justicia y de admiración, pero no de religión. Por tener en cuenta que, en nuestra organización, hay judíos y no judíos que estamos unidos en un mismo sentir de amor y el dar a conocer la justicia de Israel. Aunque reconocemos la estrecha y maravillosa relación que tiene Hashem con Israel. Oye Israel, Yahweh, nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh, tu Elohim, de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. De Barín 6, 4 al 6. Por lo tanto, nuestra organización abre sus puertas para aceptar en nuestra asociación a personas que manifiesten este mismo sentir que hemos expresado y que desean unirse a nosotros en esta atrevida avanzada de fe. Y donde juntos, levantaremos en alto el gran nombre de Israel, hasta que se reestablezca a Jerusalén y sea puesta por alabanza en la tierra. Nuestras puertas se abren en este tiempo para saber de ti. Contacta con nosotros por este mismo medio del Facebook y por nuevo mail.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!